Que no daría por ser quien talle tu espalda Todo daría por amanecer junto a ti Cada mañana, cada mañana Que no daría por ser quien talle tu espalda Todo daría por amanecer junto a ti Cada mañana, cada mañana Y no son tonterías es lo que pienso Cada madrugada Lucharía por tus sueños, tus deseos Y tus anhelos, y tus anhelos Escucha mi amor Lo que te voy a decir Contigo quiero compartir Cada momento de mi vida Yo te quiero hacer más feliz Y verte sonreír Por siempre Imagina mi amor Tú y yo bajo la luna Abrazando nuestras almas Hundiéndose en una Siente amor Mi ilusión Por tenerte entre mis brazos Por siempre Por siempre Por siempre Tú y yo Y es el conjunto Zacatecas Escucha mi amor Escucha mi amor Lo que te quiero decir Contigo Contigo quiero compartir Contigo quiero compartir La luna La luna Abrazando nuestras almas Abrazando nuestras almas Fundiéndose en una Siente amor Mi ilusión Por tenerte entre mis brazos Por siempre Por siempre Por siempre Tú y yo Abrazando nuestras almas Abrazando nuestras almas A la luna También Abrazando nuestras almas Peten Otavور Y Abrazando nuestras almas Su Pace Prendas